Ricardo, están casi, casi partiendo. Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados y contentos porque llegó el día de concretarnos, ¿cierto?, el sueño de poder llevar a nuestros hermanos aborígenes y guaraníes en San Ignacio, provincia de Misiones. Todo lo que esta colecta nos ha permitido recolectar cosas de todo, bueno, ropa, calzado, mercadería, colchones, creo que hay hasta bicicletas, juguetes, libros y, bueno, y por sobre todo la alegría de ver la gente participar en esto que es muy significativo y también muy satisfactorio para la persona sentirse útil en esta misión de poder ayudar en necesidades tan elementales como las que tienen estas personas, ¿no? El camión está prácticamente en acoplado totalmente lleno y hemos conseguido también la colaboración de gente, primeramente de nuestra congregación y también de empresas de aquí y personas particulares que han colaborado. Tenemos ahora el camión cargando un tanque con agua, de 2.000 litros de agua, más todas las que hemos recolectado acá en la ciudad, así que llevamos una muy buena cantidad de agua para entregar a esa gente que es un elemento importantísimo y más que necesario para ello. Esto está coordinado con la Iglesia Evangélica de Villegas y también con la Iglesia Evangélica de Pehuajó donde hacemos ahí también un alto para cargar algunas cosas y después ya directo a Misiones el camión. En esta campaña mucha gente participó de la congregación nuestra y también de la ciudad, mucha gente participó donando el equivalente a litros de gas hoy y hemos conseguido reunir 800 litros de gas hoy aquí en nuestra ciudad y el resto entre la Iglesia de Villegas y la Iglesia de Pehuajó se han corretado, así que solamente la persona que dispuso el camión nosotros hemos podido juntar el dinero para el combustible. ¿Y cuántos kilómetros hay hasta allá? Y son más o menos 1.400 kilómetros hasta el lugar, más el recorrido que se hace adentro de las comunidades, son 17 comunidades en total las que en esta oportunidad se van a visitar. Va gente de acá de la congregación, 16 personas que parten mañana a la noche en cuatro vehículos, ellos van para participar activamente y entregar todas estas cosas, las entregan en mano a cada una de las comunidades. Nosotros aprovechamos la oportunidad para agradecer una vez más a toda la comunidad de Trenquelauken, a todos los integrantes de Auditorio Cristiano y bueno a todos, porque realmente una vez más Trenquelauken pone de manifiesto de que hay un alto espíritu solidario cuando hay una necesidad concreta como la que hemos presentado y estamos más que agradecidos a todos.